Una patrulla a la Policía Nacional le dio un balazo en una pierna a un hombre identificado como Giancarlos García Vázquez, quien era perseguido luego que intentara agredir un agente. De acuerdo al informe de la policía, los moradores del sector Los López se comunicaron con el destacamento policial del municipio de Moca ante la presencia de un elemento que alegadamente había cometido una violación a la ley. De inmediato se presentó una patrulla, por lo que Giancarlos García Vázquez emprendió la huida sin antes tratar de agredir a uno de los agentes. Luego de una persecución fue detenido ocupándosele una pistola de la cual no tenía documentos. ENTN Robinson Polanco